Son largas las filas en Cochabamba y las aglomeraciones en Puertas de los Bancos para cobrar los bonos. Desde las 3 de la madrugada están algunas personas apostadas alrededor del Banco Unión en la zona sur. Pese a la prohibición, largas filas se registraron en esta segunda jornada del pago del bono familia. ¿A qué hora? ¿Renta de actividad con esta familiar? Para mi hijita el bono Juan Azur, pero ahorita me informan que no está el canasta familiar. En medio de las filas circula mucha desinformación. Otros vinieron a cobrar otros beneficios que no se están cancelando en esta semana. Otros llegaron con boletines y libretas escolares sin firmas. No me quieren pagar. El sello no tiene. El sello tiene que tener. Pero ahorita, ¿de dónde voy a conseguir el sello? Eso. No, no están trabajando. La fila le da vueltas al edificio del banco. Este es el panorama en diferentes bancos de la ciudad. Los encargados recomiendan a la gente asistir a otras entidades financieras y no generar filas. Que respeten su día, que les toca salir. Que busquen las agencias de otros bancos que están más cerca a sus domicilios. Porque no solamente somos el Banco Unión. Hay muchas agencias de los otros bancos también que están pagando cooperativas también. Recordemos que del 15 al 21 de abril se cancela el bono a estudiantes de secundaria. Del 22 al 27 de abril se paga a primaria y a partir del 28 al nivel inicial. Vale destacar que el bono universal y canasta familiar se cancelará recién a partir del mes de mayo.